Los mejores huevos y pollos son colombianos con Nutricalfos, el insumo ideal en la elaboración de concentrados para sus animales, porque contiene fósforo enriquecido con calcio y sodio para aumentar la productividad animal. Nutricalfos es fabricado por Monómeros S.A. en la ciudad de Barranquilla y comercializado durante más de 30 años en Colombia y Latinoamérica. Nutricalfos, optimiza el proceso de pelletizado en los concentrados, disminuyendo el consumo de energía para obtener mayores ganancias. Nutricalfos, beneficios en el animal y en el proceso de fabricación de concentrados. Gracias por confiar en la calidad de siempre.